Convocatoria Más Impacto Territorial, una iniciativa de la Universidad Nacional de Río Cuarto para el abordaje de problemas del territorio a través del trabajo colaborativo con actores de la comunidad. Estos tiempos de gran complejidad social nos desafían a fortalecer nuestros vínculos comunitarios. Participar y organizarnos son herramientas fundamentales para atender de manera adecuada las necesidades de nuestro territorio. La Convocatoria Más Impacto Territorial es una iniciativa de la Universidad Nacional de Río Cuarto que busca reconocer con la colaboración de personas particulares y organizaciones sociales problemáticas del territorio, alentar en estos actores sociales la creación de propuestas para su abordaje, evaluar e integrar esas propuestas en proyectos de impacto territorial, gestionar formas y mecanismos de implementación. ¿Cómo lo hará? A través de dos acciones fundamentales. La participación comunitaria. Ciudadanos particulares y organizaciones sociales del Gran Río Cuarto y región darán cuenta de problemáticas de su sector y elaborarán posibles propuestas para tratarlas. El abordaje integral. La Universidad Nacional de Río Cuarto asociará las capacidades y funciones de todas sus áreas para integrar esas propuestas a proyectos de alto impacto con valor transformador. ¿Cómo es el circuito de la convocatoria Más Impacto Territorial? El ciudadano, organización, reconoce una problemática en su territorio y elabora una idea para abordarla. Completa el formulario Más Impacto Territorial dando cuenta del problema y de su propuesta. La Universidad Nacional de Río Cuarto recibe las distintas propuestas y las analiza. Con base en las propuestas, genera proyectos de impacto y gestiona formas para su implementación. ¿Sobre qué tipo de problemáticas se trabajará? Se podrán presentar propuestas vinculadas con Educación, soberanía alimentaria, salud, economía y empleo y ambiente. ¿Cómo presentar las propuestas? Podrán ser presentadas a través de un formulario sencillo disponible vía online. Se pondrán a disposición canales de asesoramiento y ayuda para colaborar durante el proceso. ¿Cuáles son los plazos de la convocatoria? Presentación de propuestas hasta el 30 de noviembre del 2020. Evaluación y comunicación de resultados mes de diciembre del 2020. Ejecución y gestión de recursos año 2021. ¿Dónde encuentro más información? A través de www.unrc.edu.ar Más Impacto Territorial Universidad Nacional de Río Cuarto Suma tu propuesta